Sobre la amenaza que se ha levantado en estos últimos días las ISAPRES acerca de un inminente colapso del sistema de salud, resulta evidente que la situación actual es realmente preocupante, nadie lo desconoce, sobre todo por los efectos que esto tiene en el sistema de salud, pero particularmente en la posible afectación de usuarias y usuarios, sobre todo los más vulnerables. Porque aquí la verdad es que no se trata, ni nunca se ha tratado de terminar con la provisión privada de las atenciones de salud, como algunos tratan de instalar, confundiendo la discusión. Esto es incorrecto, es engañoso. Cualquier solución a esta crisis no puede pasar por incumplir sentencias judiciales de la Corte Suprema. Eso también resulta clarísimo. Corresponde entonces que las ISAPRES dejen de victimizarse y amenazar, y que de una vez por todas asuman que los fallos se deben implementar, los fallos de justicia. Y si esto implica el fin de las ISAPRES como las conocemos hasta hoy día, bueno, así va a tener que ser. Ya no son viables. Por otra parte, de nuevo, la provisión privada es una necesidad objetiva y debe ser parte del sistema público de salud. En eso nadie se pierde. Finalmente, sobre el estado en que se encuentra la tramitación de la ley Corte de ISAPRES, efectivamente no se ha podido avanzar mucho. Hemos estado este mes dedicados a la discusión del presupuesto 2024, pero esperamos retomarla y esperamos también que llegue pronto a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque esta es una urgencia y tenemos que resolverla lo más pronto posible.